¿Qué es la policía bonaerense de Loma del Mirador? La lucha contra la violencia institucional y le agradecemos muchísimo su presencia entre trabajo y estudio, sé que se te complicó, pero bueno, te agradecemos que estés con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Vanessa, antes que nada queríamos saber en qué estado está la causa de Luciano. Bueno, la causa de Luciano va a cumplir el año que viene, el 31 de enero, nueve años de investigación. Son muchos nueve años para una causa en la cual se ha denunciado una desaparición forzada de personas. En la actualidad la carátula de la causa es desaparición forzada, continúa investigándose en el Juzgado Federal de Morón. Y bueno, todavía nosotros no hemos podido responsabilizar a absolutamente nadie por este hecho. No hay ningún procesado en la causa. Sí seguimos sosteniendo que Luciano empezó a ser hostigado una vez que él se negó a salir a robar para la policía bonaerense. Bueno, de esta serie de hostigaciones que él sufrió, hubo una detención que fue la del 22 de septiembre del año 2008, donde Luciano fue torturado física y psicológicamente. Por este hecho hay un policía que está detenido, que fue condenado a 10 años de prisión efectiva. Y bueno, nosotros siempre le hemos marcado a la Justicia Federal que todos esos hechos tienen una relación directa con lo que fue el secuestro de Luciano el 31 de enero del año 2009 y su posterior desaparición. Bueno, Luciano aparece a los 5 años y 8 meses, un 17 de octubre del año 2014. Por supuesto, alrededor de muchas dudas se quiso instalar una teoría referente a que Luciano había muerto producto de un accidente de tránsito. Pero bueno, hay dos testigos que cuentan una historia diferente, que hablan de una patrulla de la bonaerense estacionada a un costado de la General Paz, a la cual se le pide auxilio porque Luciano se encontraba con vida a la hora de cruzar la General Paz y ser embestido por un automóvil. Y hay un segundo testigo, digo, y la persona que atropella a Luciano habla de que Luciano corría desesperado, que estaba escapando de algo, de alguien. Esta es un poco la situación de una causa judicial muy compleja, en la cual se ha perdido mucho tiempo, en donde se ha agotado a la familia, donde se ha investigado a la familia, donde se ha amedrentado a los testigos. Así que bueno, que nos toca seguramente seguir luchando para llegar a la verdad. Son alrededor de 200, corregime si no es verdad, 200 los desaparecidos en democracia. ¿Hay algún elemento común que una a todas esas desapariciones? Mirá, yo no puedo hablar por las 200 causas, porque no conozco las 200, me refiero, no he tenido una relación, un trato con los familiares. Sí me he relacionado con una docena de ellas, un poco más también, y la realidad es que opera una lógica en común. En la mayoría de estas causas, el familiar reconoce la presencia de una fuerza de inseguridad, decimos los familiares, a la hora de la desaparición de ese familiar que se busca. Después aparece una etapa fundamental en el proceso de desaparición, que es el de la justicia. La justicia generalmente lo que hace es ceder la investigación muchas veces a quien se denuncia, ocasionando daños irreparables. Comienzan a hostigar mucho al círculo más íntimo, a la familia, a los amigos. Se criminaliza muchas veces la figura de la víctima y de su núcleo más cercano. Se está dando ahora en la causa de Santiago Maldonado, tildándolo de terrorista, en la causa de Luciano de pibe chorro, conflictuado con las drogas. Esto suele pasar. El rol de los diferentes gobiernos constitucionales, invisibilizando el gran problema y no poniéndose al servicio de la investigación con todas las herramientas con las que cuenta el Estado, es también un rol importante a la hora de denunciar una desaparición forzada. Se puede ser un actor fundamental en el hecho, se puede omitir la situación de desaparición forzada. En ambos aspectos el Estado es responsable. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible que haya fuerzas de seguridad, que desaparezcan a un ciudadano y que haya un poder político y la justicia, como mencionabas, que obstaculicen los procesos de investigación para que aparezca con vida esa persona? A ver, ¿por qué se dan todos estos procesos de impunidad, en definitiva? Sí, son casos distintos, o sea, no estoy hablando de que haya una similitud en los casos, obviamente cada caso tiene su particularidad, pero digo, como decía, sí, este grado de impunidad que existe en las fuerzas de inseguridad, como vos decías, pero también en una justicia y un poder político democrático, ¿no? Sí, nosotros desde familiares y amigos, y la realidad es que también lo venimos discutiendo con otros familiares, primero no hablamos de violencia institucional. Consideramos que son muchos los seres humanos en nuestro país que sufren diferentes formas de violencia institucional, la falta de salud, la falta de educación, la falta de vivienda digna. A todo eso se le suma una lógica que tiene que ver con una intención bien clara de controlar la pobreza, la organización con relación a la defensa de los derechos, de quien sea que se esté organizando para defenderlos. Ahí empieza a aparecer la represión como una política de control social. La represión como una política de control social la han ejercido los diferentes gobiernos constitucionales. Por supuesto, quien reprime, quien ejecuta la represión sobre un sector de su pueblo, no va al mismo tiempo a denunciarse por esos hechos que justamente provoca. Me parece que ahí es donde opera la impunidad. Querer invisibilizar, no poniendo en cuestionamiento esto que nos está pasando como pueblo, que tiene que ver con la represión como una política de Estado, o mismo dilatar los tiempos en los procesos judiciales, ya cuando están en manos de una fiscal, de un juez, estigmatizar la figura de la víctima y del núcleo más cercano. Todo esto es una intención bien clara de obstaculizar los procesos de búsqueda de la verdad de las familias y por lo tanto poder llegar a culpar a esto, que son actores con nombre y apellido. Y condenarlos como es debido. Y bueno, esto tiene que ver con un sistema, con una lógica de un sistema, con una lógica que opera dentro de nuestra sociedad, en la cual los responsables, lejos de poder alivianar la situación de violencia, otorgando esos derechos que se exigen, lo que hacen es generar medidas de control para que el pueblo, bueno, no se revele ante las injusticias, no exija y se conforme con lo poco que se le quiere dar, muchas veces son limosnas. Yo creo que pasa esto, se quiere instalar el miedo y para instalar el miedo hay que adoctrinar, disciplinar y eso se logra a través de políticas de control social. Creo que nadie recuerda el nombre de estas 200 personas desaparecidas, ¿por qué algunas se han hecho más conocidas que otras? Porque creo que hay un rol fundamental que uno no tiene que dejar de lado, que es el de la familia. Cuando la familia puede atravesar la barrera del dolor, cuando la familia puede atravesar la barrera del miedo que es provocado por sujetos mercenarios y mafiosos que tienen poder, cuando la familia puede encontrar el respaldo en otros, que pueden ser organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, individuos que sean solidarios con la causa, me parece que ahí se empieza a generar un camino en la búsqueda de la verdad que viene de la mano de la organización y la lucha. Y la organización y la lucha es contagiosa, y cuando vos te empezás a encontrar con otros familiares que te cuentan lo que han vivido y vos te das cuenta que te tocó vivir lo mismo y empezás a entender la lógica y empezás a entender por qué te tocó a vos ubicado en determinado sector social, bueno, eso es relevante y hace que las causas que hasta el momento podrían haber pasado desapercibidas empiecen a tener algún tipo de atención por parte de algún sector de la sociedad. Podemos recordar el caso de Daniel Solano, Daniel Solano tuvo una familia que estuvo acampando frente al poder judicial de Choel e Choel para poder reclamar la aparición con vida de Daniel, todavía lo seguimos buscando. La familia de Sergio Ábalos, durante más de 10 años, se cansó de exigir en todos los lugares que le fue posible para primero poder lograr la federalización de una causa y que no se cerrara, después que la sociedad empiece a conocer la historia de un joven estudiante de la Universidad del Comahue. La mamá de Facundo Rivera Alegre, cuánto ha pateado Vivi en Córdoba, acá en Buenos Aires, instalando la desaparición de su hijo. La mamá de Iván Torres decidió quedarse instalada en la comisaría donde lo habían visto por última vez a Iván. Rosa Brú y toda su lucha para lograr que todos conozcamos el caso de Miguel. Bueno, la familia de Luciano se suma a esa larga lista de madres y padres que han decidido rebelarse contra el silencio, contra la impunidad. Y por supuesto, eso va marcando un camino, un camino que viene a traer otro ejemplo también y que tiene que ver con esto, con perder el miedo, con denunciar, con defender la democracia. Capaz que vos a ser parte de estos colectivos tenés algún dato certero. A partir de la asunción de este gobierno, ¿hay un mayor grado de criminalización a los sectores populares, de persecución, de atropellos por parte del Estado? ¿Hay una continuidad? ¿Hay un quiebre? El gobierno de Mauricio Macri es arrasador, no da respiro. Es un gobierno que defiende los intereses de un sector muy pequeño de nuestra sociedad. No hay ninguna duda de eso. Y los va a defender a costa de cualquier cosa, de cualquier acción que se les pueda cruzar en el camino. Y me parece que queda bastante claro. Cuando tuvieron que entrar a reprimir a la comunidad mapuche para defender las tierras de un magnate multimillonario como lo es Benetton, no han dudado. Desplegaron toda la fuerza represiva, se llevaron a una persona que seguimos buscando, que es Santiago Maldonado. Pero me parece que a nosotros nos toca analizar mucho más. Como pueblo tenemos que profundizar un poquito más nuestra mirada. Entendemos este contexto, pero no podemos recortar solamente nuestro problema a este momento histórico. Acá hay todo un correlato, hay mucha falta de respuestas por parte de muchos gobiernos constitucionales. Cualquiera que entre a un barrio humilde va a notar una clara pobreza estructural que no empezó con este gobierno, sino que se viene arrastrando con muchos otros gobiernos. Pibes que no acceden a la salud, pibes que no acceden a la educación, pibes que viven hacinados, pibes que viven en la calle, pibes que tienen la droga dentro de su barrio, esa droga controlada y manejada por las fuerzas de inseguridad. A ver, con una mirada totalmente criminalizadora que opera por parte de los poderes judiciales y políticos que entienden claramente que esto sucede en los barrios. Digo esto, que las fuerzas de inseguridad controlen los grandes delitos como la droga, la trata, la venta de armas, eso lo saben estos sujetos con poder. Pero lejos de atacar ese problema que viene de las manos de las fuerzas de inseguridad, lo que hacen es seguir llenando los barrios de más fuerzas de inseguridad para que los pobres sean controlados y cercados y seamos nosotros mismos los que lloremos la muerte de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestros barrios. Digo, ahí hay una falta de respuesta que está a la vista de cualquiera de nosotros. Solamente hay que entrar en un barrio para ver la pobreza estructural que vive nuestra gente hace muchos, muchos, muchos años. Con los pueblos originarios pasa lo mismo, se les ha robado lo que ellos necesitan para poder vivir, que es la tierra, un entorno rodeado de animales, de árboles, de plantas, necesitan vivir en la naturaleza, rodeados de naturaleza y eso se lo sacamos constantemente. Se lo sacan los poderosos y hay una parte de nosotros que no analiza este avasallamiento que sufre nuestro pueblo. Me parece que el problema lo tenemos que analizar mirando todo lo que venimos padeciendo desde la apertura de la democracia hasta hoy y sobre todo la violación sistemática a los derechos humanos de gran parte de nuestro pueblo. Para cerrar, ¿se puede despolitizar la desaparición de Santiago Maldonado, de Luciano Arruga, de Julio López y de otros tantos... No, nunca. Una desaparición forzada es un hecho político siempre. Me parece que cometemos un error cuando queremos quitar las responsabilidades políticas que tiene un caso como el de Santiago, como el de Julio López, el de Luciano Arruga, el de Miguel Brú. No, hay responsabilidades bien claras. Una desaparición forzada, mantenida en el tiempo, tiene que ver con una acción directa de parte de los poderes de los gobiernos constitucionales. Y eso no podemos seguir discutiéndolo, porque caemos en un lugar de vaciar de contenido cada uno de los hechos relevantes que sufrieron cada una de las causas de desapariciones de nuestro país. Por eso nosotros seguimos hablando de una política represiva como una forma de control social que termina en hechos que son fáciles de reconocer. La desaparición forzada es la más cruel de las formas que tienen los gobiernos como forma de control social. Pero hablemos del gatillo fácil, tiene las mismas responsabilidades. No estamos hablando de un loquito que decidió gatillar, estamos hablando de que es sistemática la muerte de nuestros pibes en los barrios porque las fuerzas de inseguridad los fusilan, los matan, los desaparecen. El armado de causas también es un hecho que tiene que ver con las responsabilidades políticas de cada uno de los gobiernos. Los penales de nuestro país tienen minadas sus lugares de encierro de personas pobres. 70.000 privados de su libertad, todos pobres. Las torturas adentro de las comisarías. No, esto también son decisiones políticas. Si uno no quiere que se torture más en un lugar de encierro, genera políticas para defender los derechos humanos de las personas. Cuando vos decidís ocultar que eso ocurre, cuando vos decidís invisibilizar ese hecho, bueno, lo estás avalando. Sos responsable. Es una decisión política. Si alguno no quiere ser responsable de esto que nos está pasando, que tiene que ver con la violación sistemática a los derechos humanos, bueno, tiene que empezar a plantear políticas tendientes a defender la vida. Estamos hablando de invertir el orden. Lo que hoy se destina a los sectores más ricos, o a generar más seguridad para un sector acomodado en nuestro país, a costa de reprimir a todo el resto, bueno, que ese dinero se deposite en generar espacios de contención y que garanticen que todo nuestro pueblo acceda a sus derechos y que realmente ellos puedan ser libres de elegir. Revolucionar. La vida de todo un conjunto social, para que todos podamos acceder, para que todos podamos discutir, para que todos podamos defendernos. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu compromiso. Bueno, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!